BLOCK MÁS DÍA QUINCE Más de la mitad de BLOCK MÁS O sea, 15 es como 5 octavos creo, no sé 4 o 6 décimos, más o menos Sí, 6 décimos de BLOCK MÁS Más de la mitad Pero bueno, no sé Creo que está fresco ahora sí, voy a abrirlo No, 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 no sé No, corre como un viento Uy, mira Pero el viento es como... Como... Como viento calientito Ahí está Como viento de verano, no, ahora está fresco el viento No, ni idea Ay, por Dios, está nublado No, pero viste, desfijado, no sé Ahí ya Muy raro todo Solo tendría que editar el BLOCK MÁS Tampoco voy a grabar nada Pero bueno, acá voy a abrir la... La persiana acá Voy a abrir la venezana Y acá también está medio despejado, medio nublado, medio medio No sé Pero acá también corre un viento Un momentito Bueno, miren Me vio toda la canción de la venezana Seguí todo lo de atrás Que cierran el pan de selfie Pero bueno, lo voy a... A cortar mi... Acá No sé Ay Bueno, no, estoy muy lejos Bueno No edité el BLOCK MÁS A las 5 de la tarde A ver si me veo mejor No sé Pero está re difícil de entender esto No, no, no Ahí, ahí, ahí Ahí está No edité el BLOCK MÁS A las 5 de la tarde Ahora voy a ir a ver BLOCK MÁS Y... También Que vi Que... La receta de Polina Cocina Que había subido 3 recetas de turrón de navidad Que voy a probar Por lo menos las primeras dos Que eran Una era de maní Con caramelo Y otro era de... Mática Chocolate Y... O sea, los cereales que son como agarros con chocolate En la otra... No quiero No sé El que era... Coco Rayado Con Legion Saga Que no sé, no Eso no... Pero bueno Ahora es... Como que está Medio espejado Medio nublado Está corriendo viento Ah, si hay... Si los... Si lo acerco Se ve mejor Donde está el cielo Ahí Ahí Y... Bueno, sí Yo no puedo creer que ya estamos en 14 de noviembre Si O sea Suena muy... Muy... Muy loco Que en menos de 3 semanas Se termina el... 2021 Que vamos a decir Es 2022 Suena re raro decir Va a sonar muy raro decir Estamos en 2022 No sé Ya... 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 Y... Bueno... Yo estaba... Pensando en que... Cuando hallamos a la playa Que voy a... Estaba pensando si... Hacer... Un block... De todas las... De todas las... De las dos semanas Un mega block O un block Por cada semana O sea... La primera semana Y la segunda semana O sea... No estáis entienden Pero bueno... Creo que sí Pero... Sí... Que... Bueno... Voy a grabar... Cuando hallamos... Voy a grabar... Voy a grabar todo Todo lo que hagamos Porque... Necesito... Hacer un... Un block de mis vacaciones En la playa Porque... No sé... Porque... Me hace sentir mal Que... No sé... Nunca... O sea... Cuando fui a Alemania Nunca pensé en hacer un block Obviamente no hacía nada No sabía nada Siquiera de eso Pero bueno... No sé... Pero... Si... Yo quiero hacerlo Porque tampoco Cuando fuimos a la playa En 2020 Porque yo pienso que si... Tal vez hubiera hecho En 2019 El blog de un día conmigo Tal vez si lo hubiera hecho Y no sé... Este año... Si... Bueno... En realidad no es este año Yo el año que vivía en la playa No sé... En un mes literalmente Así que... Nada lo mismo... Decir este año... Estas vacaciones... Si lo voy a hacer... Si lo voy a hacer... Bueno... Voy a evitar el blog más ahora... Y yo... Creo que estoy mejorando con esto... De bloggear... Estoy mucho mejor que hace un año... Porque... Tipo... Hace un año... En el antiguo... Los blogmas... Todos... O sea... Solo uno salió... De más de... 7 minutos... A ver... De más de 6 minutos... Creo que solo salió ese... Donde jugaba Among Us... A ver... De más de 6 minutos... Si solo ese... No... Salieron... Además uno en el que hacía panqueques... Solo eso... Si... Porque el resto salió... De menos de 6 minutos... De menos de 6 minutos... O sea... Casi... De menos de 5 minutos... Si... No... No sé... Pero bueno... No... No... Blog compilación de varios días... Me recuerdo... Viste... Acá... Viste de acá... Me acuerdo que lo grabé en febrero... Que se yo... Fue a principios de año... Y ya se está por terminar el año... No sé... Increíble... Increíble... Que ya se está por terminar... Otro año más... Estaba editando el Vlogmas... Y veo que digo... Uy... Los Vlogmas... Me están saliendo... Re largos... Y este Vlogmas... Me salió literalmente... De... 3 minutos... Y ahora... Se largó a llover... Pero tipo... Re fuerte... Como si fuera invierno... Bien... Ni se ve... Ni se ve nada... Que triste... Estamos en pleno verano... Bueno, no... Casi... Verano...